Buenas Hola La cámara no tiene mucha estabilidad ahora mismo A ver... Yo creo que así Hola 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 Estamos esperando aquí a... A Miquel Mira para acá abajo porque estoy pendiente de... De otro móvil que me lleguen los avisos Es como para... Como para volverse loco Y nada Vivo en una calle un poco ruidosa Y hace mucho ruido a veces Entonces espero que nos escuchen En la de Clara se me puso un camión aquí en la ventana Y... Quería matar a alguien Mira por ahí se nos ha unido series telenovelas Que es un portal de Facebook que está muy bien En materia de acacias por lo menos que es lo que yo he visto Me gusta, me gusta lo que tiene Además tienen ahí las fotos que yo uso en los vídeos Y es que no sé de qué hablaros Mientras llega Miquel ¿Cómo vais a vivir el final del estado de alarma? Yo temiendo que no haya otro Aquí está Miquel Hola Miquel Hola Miquel Hola ¿Qué tal? Pues muy bien Me voy a alejar que no se me ve ¿Qué tal? Qué emoción Bueno ¿Qué tal? ¿Cómo estás después de haber visto el final? Pues muy bien Muy bien A mí, no sé Nos quedamos muy contentos del final que hicimos Hicimos lo que quisimos Como con la serie anterior Y bueno Dentro de las dificultades que tienen estos tiempos Yo creo que quedó Bueno, se buscaba hacer algo emocionante Algo emotivo Algo que esperábamos que Le tocara un poquito el corazoncito A toda la gente que nos ha estado siguiendo todo este tiempo Y a mí la verdad es que me gustó Y pese a saberlo A mí me cayó más de una lágrima Sí, sí, sí A mí también me gustó mucho Me gustó mucho También lloré Ya en la parte de la canción de Bellita Con los flashbacks y tal Y además una cosa que todavía no he publicado yo Mi crítica del final Pero una de las cosas de las que hablo es Lo original que es Que triunfa el bien Porque bueno, está al final Todos los buenos celebrando Pero un poquito también triunfa el mal Porque Gabriela está ahí Que se ha hecho millonaria Sí La idea era un poco que el mal En la figura de Genoveva Pues quedara castigado Pero tampoco enseñándonos con ella De manera que tuviera al menos La satisfacción De obtener el reconocimiento Del amor que Felipe le tuvo En algún momento dado De su vida Y eso Tampoco hacer una cosa Como despiadada con ella Porque yo creo que ha sido Un personaje muy bonito Y muy querido Y bueno Siempre dejar la puerta abierta Que pese a todo Pues eso El mal digamos Que se recicla Y se reencarna Y ahí Ahí estaba otra vez Sí, sí, sí La verdad es que tanto Eso, tanto la escena de la canción Como la escena de la ventana Ya también El homenaje a todos Los malos que ha habido Guau Y bueno Tiene algo de demoníaco Esa ventana, sí Sí, sí, sí Eso, que por no hablar Ya del momento Seremos ricas Doña Cayetana Guau Sí Qué bien hecho Qué bien hecho El darle a la gente Bueno Mucha gente que quería Que Cayetana Volviese Sin tampoco Meterse aquí En camisas de once varas Ya para el final Vamos Sí, bueno Se trataba de eso De poder No sé Lo que pensábamos Que podía dar Mayor satisfacción Al público Que durante seis años Que son muchos años Nos ha estado siguiendo De una manera fiel Y Nosotros también Bueno Estamos un poco al corriente De los grupos Y de los foros Todas las cosas Que se han ido comentando Y entonces deduces Las cosas que han gustado Las cosas que han gustado Menos Expectativas que se han quedado Un poco en el aire Y bueno Pues se trataba Pues eso De haciendo Yo creo que Buscábamos algo Que fuera original De alguna manera Pues eso Como no sé He leído En una de las críticas Que he leído Era un poco Meta televisión Porque realmente La canción estaba dirigida Al público Espectador Al que nosotros Le estábamos agradeciendo Pues todos los años Que ha estado con nosotros Porque claro Sin ese público No existe serie Y no existe No existe nada Pues sí Pues Nos llegó Nos llegó el homenaje Y nos llegó el cariño Y supongo que hablo Por todos los acacieros O casi todos Lo agradecemos muchísimo Bueno Pues esperamos Eso que mayoritariamente Gustara Que evidentemente Nunca se puede Contentar a todo el mundo Pero Las noticias Que recibimos Son Son positivas Sí Y ¿Cómo fue El tener que Prepararlo Todo Casi a contrarreloj Porque Hubo muy poco Margen de tiempo Y encima Con estas circunstancias De la pandemia Sí Bueno Nosotros estábamos Preparando una continuidad De la serie En base a otros 65 capítulos Que es como Armamos siempre Los contenidos Pero Bueno Nos encontramos Con la Novedad De que no se renovaba El contrato Y entonces Con el material que había Pues lo tuvimos que Reconducir de alguna manera Para llevarlo al final ¿No? Y fue una pena Porque Había historias Para más Había historias Muy bonitas Pero bueno Habíamos cumplido Mucho tiempo Muchos capítulos Y Bueno Se consideró Que era el momento De cambiarnos Y ya está Pero La verdad es que Lo afrontamos Con mucha ilusión Porque primero Te llevas Claro Un pequeño Gran disgusto Pero luego Eso no tiene que No tiene que hacer Que bajes la guardia Ni afectar Al Al resultado Porque Porque no se lo merecía La serie Ni se lo merecía La gente Que lo ha estado viendo Durante tanto tiempo Entonces bueno Pues pusimos en ello Todo el cariño Todo el esfuerzo Y de verdad Que fue un reto Porque Bueno Está la situación Como está Y todo esto pues Limita algunas circunstancias Complica en general Todo el proceso De 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 todo ¿No? Y ya incluso A nosotros El mismo El mismo De Escritura Sí Además Bueno Por ejemplo Para mí La temporada Esta última Después del salto A 1920 Ha sido Mi favorita Pero vamos Ya tenía temporada Favorita de antes Pero es que Esta Con diferencia Desde la primera Semana Y Me dio un poquito De coraje De vaya Que es la que más me gusta Al final va a ser La más corta ¿Cómo Fue Primero ¿Cómo surgió Lo de Hacer el salto Temporada 1920? Pues Por reciclar De alguna manera Un poquito Algunos personajes Porque las historias Estábamos llegando Un poco ya A cierto callejón Sin salida Por otra parte Eso nos permitía También la incorporación De nuevos De nuevos personajes Y de nuevas historias Por eso Que de alguna manera Supusieran Alguna novedad Y era No prácticamente Partir de cero Porque bien De vende Tienes un bagaje Que tienes que respetar Pero que sí Que la incorporación De personajes Como Hortensia O de la gente Que iba al bar Bueno Le daba Un aire Un poco diferente Al que estábamos teniendo Porque claro Llega un momento En el que Tienes que cambiar De personajes Así de cosas Porque se te han agotado Ya todas las penitencias Y todos los conflictos Que puedes contar De ellos Sí Sí Además Eso funcionó muy bien Los personajes nuevos En su totalidad A mí me parecieron Muy interesantes Muy bien interpretados O sea Hubo un acierto De casting Yo creo En todos Y Es que El dúo Hortensia y Rosina Por ejemplo O Isma Y Guillermo Y Pascual Es que sí 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 Por eso también Te quería preguntar Si la serie No hubiese Tenido que acabar Ahora ¿Tú nos puedes contar Algo de cómo Podrían haber seguido Esas historias? Bueno Pues la historia principal La idea era Continuarla con la heredera Claro O sea Todo lo que hemos Centrado en Dos semanas Se hubiera ido Descubriendo Mucho más Poco a poco Todo lo referente Tampoco habría aparecido Ahora Este Carlos de Austria Aurelio Tampoco hubiera aparecido Ahora Si no lo teníamos Previstos De que apareciera En un futuro Mucho más Dilatar Esa historia También Las historias De Hortensia Y la hermana Pues se iban a Se iban a cruzar Las historias De los tres De los tres O sea De los dos matrimonios Más el matrimonio De la hija Y bueno Y luego teníamos Alguna sorpresa También con las historias De los porteros Y de la pensión Que no les hubiera Tocado la lotería De momento Claro Y o sea Eso era una historia Para contar Digamos que lo que Estaba plantado Lo tuvimos que concentrar Un poco en dos semanas Prescindiendo De otras Historias que tenían Un mayor desarrollo ¿Cuál dirías tú Que ha sido El final Que más te ha gustado Dentro de cada trama De cada personaje ¿Cuál dirías tú Que es el que más Pues no sé Hemos intentado Hemos intentado Buscar que todas Que todas las historias Tuvieran un final feliz Incluso yo creo Que el de Genoveva Lo tiene Porque ya te digo Ella es verdad Que Nunca se dijo Que murió Tampoco ¿Sabes? Nadie ha dicho Que muriera Pero se da por entendido ¿No? Ella también Tiene un final feliz A su manera ¿No? Entonces todos Yo creo que todos Los finales Tienen su Su cosa bonita ¿No? La vuelta de Leonor Fue emotiva Esa reconciliación De Rosina Con Casilda No sé No sabría decirte Pero vamos La vuelta de Jacinto También Fue emotiva Bueno No sé Yo es difícil Quedarse con uno Porque la verdad Es que creo que Quedaron todos Bastante bien Hubiéramos estirado Un poquito más También la historia De los jóvenes Pero Claro No se trataba Tampoco de cerrarlo Todo en un capítulo Y por eso Lo fuimos escalonando Un poquito Porque si no Los últimos capítulos Son Son un poco Extraños ¿No? Y entonces Tampoco son dinámicos Entonces por eso Porque muchas veces Sí que la gente Preguntaba ¿Se van a quedar Sin personajes? Bueno no Hay que ir cerrando Una de las historias Por ejemplo Que tenía bastante Más recorrido Pensamos Era la de Es que ahora Me acuerdo más De los nombres De los actores Que de los personajes De Roser Valeria Valeria y David Sí De Valeria y de David Bueno Tenían bastante Más recorrido Incluso con la presencia De Gonzalo De Sí ¿Sabes? De Rodrigo Quiero decir De Rodrigo Bueno Pues tampoco quedó mal Dentro de esto Se trataba de hacer Una gran historia de amor Que hubiera tenido Más desarrollo todavía Y hubiera podido ser Mucho más bonita Mucho más extensa Pero bueno Ahí quedó Pues fíjate que Tal y como ha quedado Yo hice un vídeo Lo comenté Para mí son La pareja Vamos La mejor De De la serie Y incluso Con la Rodrigo Se fue siendo Un personajazo A pesar de estar Poquitos capítulos Sí Y han gustado mucho ellos Y además Eso que Todas estas cosas Ayudan mucho también Los actores Eso es evidente Y sin desmerecer A nadie Que hemos tenido En ninguno De las temporadas Como tú has dicho Antes también Este casting Era perfecto Era perfecto En todos los Porque todos Estaban en el punto Que tenían que estar Todos aportaban Cosas Todos aportaban Su encanto Y eso también Es un aliciente Para los que escribimos Porque Bueno Ves que tienen Muchas posibilidades Y entonces De alguna manera Les haces crecer A medida que ellos Te van dando pie Y posibilidades De ir creciendo Sí Y Bueno eso Sobre los finales De ¿Qué dedo te cortas Que no te duela? Yo aún así Me quedo Con el final De Rosina Es el que A lo mejor Más me emocionó Porque Pues tiene a Casilda Ahora Con una relación Más maternofilial Tiene a Leonor De vuelta A sus nietas A Susana Es como que De pronto Toda la familia Reunida Y me pareció Muy bonito Para ella Con el tema De Casilda Era Institucionalizar De alguna manera Algo que ha estado Ahí siempre Que es que son Como madre e hija Siempre lo han sido Y ella la ha tratado A su modo Porque Rosina Siempre ha tratado Todo el mundo A su modo Incluso para Casilda Que siempre hemos contado Que la recogieron De muy niña Cuando estaba en la iglesia Y tal Allí Era una chiquilla Bueno pues también Esa figura Paterna Y materna Que nunca Ha podido disfrutar De alguna manera La ha volcado En Rosina Y entonces Bueno Lo que hicimos fue Pues llevarlo Al extremo De tener que Forzar Una ruptura Para que luego Fuera Hubiera una reconciliación Definitiva Y se dijeran De verdad Las cosas Que una es la una Sentía por la otra Sí, sí Y Bueno Esto era Sol el final Pero yo una Pregunta Que siempre he dicho Me encantaría Poder hacérsela Alguien del equipo De guiones ¿Cómo nace O cómo fue El origen De Acacias 38? Y sobre todo Porque el otro día El día del final Creo tú Pusiste un vídeo En Instagram Que decías Que nacía Casi por imposición Pero que al final Ha sido La que más has disfrutado ¿Eso cómo fue? Bueno Pues fue que Hubo un encargo Se hizo Una Biblia Inicial En la que El referente Era pues series Como Arriba y Abajo En la que había Dos mundos Era El mundo de los señores El mundo de los criados Y tal Y yo por entonces Estaba coordinando El secreto del Ponteviejo Entonces Estaba coordinándolo Con Aurora Guerra Y se nos ofreció La posibilidad De Compaginar Las dos La coordinación De guión De las dos series Coordinar una serie Pues es muy exigente Es muy duro Requiere Mucha dedicación Y mucho tiempo Y a priori Pues parecía Bastante difícil Compatibilizar Las dos Las dos Opciones De tal modo Que Bueno Pues yo Mismo Pues planteé En su momento La posibilidad De que Nos dividiéramos Y cada uno De nosotros Cogiera una De las dos series Pero bueno Éramos un tándem Que funcionaba bien Porque Ponteviejo Funcionó muy bien Y entonces Pues se nos Pidió que Bueno pues eso Que cogiéramos Las dos series A la vez Y bueno Pues costó un poquito Al principio Organizarse Porque los días Tienen las horas Que tienen Y la semana Tiene los días Que tiene Pero bueno Entonces Por eso te digo Porque empezó Porque Porque fue una sugerencia Que era bastante difícil En esos momentos Parecía bastante difícil De poder compaginar Ambas cosas Lo que pasa es que luego La verdad es que Lo he disfrutado mucho Y lo he disfrutado mucho Porque Por muchos motivos Primero de ellos Es porque creo que Hemos hecho una serie Que dentro de las series diarias Se sale bastante Del tono Que es más frecuente Porque Es verdad que Todas las series diarias Por encima de todas las cosas Deben de tener Yo considero Una historia de amor Y tienen que ser Cosas de sentimiento Pero creo que Hemos conseguido Combinar bien Diferentes géneros Entonces Todas las Creo que lo que Más nos diferencia Es digamos Un costumbrismo Lo que más nos ha diferenciado Una especie de comedia Que no era Comedia bufa Pero que Todas las Muchas de las tramas Han tenido Esa parte de comedia O siempre hemos tenido Algo de comedia Que ha estado en danza Y que se ha combinado Con las historias De románticas Y con las historias De thriller Y todos los personajes Han tenido Su momento de comedia Y todos los personajes Han participado De todas las cosas Y entonces De esa interacción Yo creo que Que ha enriquecido Lo que es Todas las historias Porque no han sido Historias estancas Creo que no han sido Personajes muy estereotipados Sino que Partiendo de un De un estereotipo Pues sí que es verdad Que siempre se parte De un estereotipo De algo tópico Pero luego Lo hemos ido modulando De manera que Los malos No han sido tan malos Los buenos No han sido tan buenos El que ha estado llorando También ha estado riendo Y el que ha estado riendo A veces le ha tocado llorar Y si a eso Le unimos Por otra parte Que he trabajado Con un equipo Primero de guionistas Estupendo En el que prácticamente No han habido cambios Luego Todo lo que ha sido El equipo de producción Ha sido Una maravilla Y muy fácil Trabajar con ellos Sobre todo En estas circunstancias Y en una serie En la que hemos tenido Todo tipo de contingencias Desde que se nos quemó Un plató Hasta que un accidente De un actor Hasta ya una pandemia Que es lo último Que uno se puede imaginar Y luego Por otra parte También porque En lo que es La interacción Con la gente Los foros Han sido siempre Muy respetuosos Muy educados Y muy No sé Muy positivos Incluso dentro De las críticas Que obviamente Tiene que haberlas Porque nunca puedes Contentar a todo el mundo Pero incluso En las críticas Ha sido la gente Siempre muy amable Muy colaboradora Y no sé Me ha creado todo Una sensación De Muy agradable Entonces tú dirías Que a ti Como profesional Te ha llegado El cariño Y el reconocimiento De la gente Sí Sí, claro Del mismo modo Que me llegó En el secreto El buen de viejo También Quiero decir Que Bueno Eso es lo que facilitan Ahora las redes sociales Que es que Esa interacción Con la gente Que antes no existía O apenas existía Pues ahora está A la orden del día Y Y hay cosas Que la gente Que la gente pone En foros Y hay gente Que te escribe Mensajes privados Y hasta En esos mensajes privados Que la gente Puede ser más No sé Puede desplayarse más Y puede ser Más grosera Por decirlo De alguna manera Nunca Nunca he recibido En esta serie Ningún Ningún mensaje Ni nada Que fuera como agresivo Eso no quiere decir Que siempre Que a alguien No le haya parecido Bien Que muriera Manuela Por ejemplo O que sabes O estas cosas Obviamente Sabes Pero bueno Siempre te lo han planteado En un tono De De Respeto Y de Queja Pero educada Y eso hace que Redobles también Los esfuerzos Para Procurar Contentar Al máximo Número de gente Posible Todo el tiempo Mayor Que puedas Bueno Pues yo me alegro De que te haya llegado Porque desde luego Os lo merecéis Todo el equipo Y Eso que decías Además de los personajes Que no han sido Muy arquetípicos Aquí en Acacias O sea Sí Totalmente Cierto Hemos tenido El otro día Lo estaba comentando yo De hecho Porque hemos tenido Por ejemplo Genoveva Que no es para nada Una mala al uso Los buenos Por ejemplo Tampoco Valeria David y Rodrigo Tampoco han sido Personajes al uso O más atrás Natalia Quesada Siempre han sido Perfiles muy originales Con historias Muy originales Como por ejemplo El pasado ruso De Úrsula Y el otro día Lo comentaba Que han pasado Diez años Del estreno De Puente Viejo Y que en estos Diez años Entre Puente Viejo Y Acacias Con todas las tramas Con lo que exige Una serie diaria Que además Tienes eso Que tocar Todos los géneros Desde el romántico Hasta el terror Mismo Pasando por la comedia Que vosotros Habéis conseguido Una experiencia Y un Un raco emocional A la hora de crear Que es Impensable Y Por eso ahora Eso Pero Podéis como Incluso revisitar A lo mejor Historias Antiguas O parecidas Salas Alas Del principio Pero Con una frescura Y una innovación Que solo te dará Eso La experiencia Si Si Nosotros Mira Hay un momento Para que Creo que es bastante Significativo De esto De lo que estoy Hablando De esta interacción De que Los personajes No son Estereotipos Sino tienen su propia vida Que es El momento En el que Servando y Jacinto Le piden a Aurelio Que juegue a churro Con ellos Eso se sale Dentro de Un poco De la tónica De lo que Suele ser Las cosas Que le proponen A un malo Y aparte Había que aprovechar La vis cómica Que tiene Carlos de Austria Que es Excepcional Y Bueno Pues Ese tipo de cosas Yo creo que Pueden En un primer momento Descolocar a la gente Pero yo creo que Humanizan A los personajes Y les convierten En más cercanos Y en más reconocibles Para la gente Y es la misma La misma Táctica O la misma estrategia Que seguimos En el secreto Puente Viejo Con Francisca Montenegro Que era Hacerla una persona De carne y hueso Y una persona De carne y hueso Hace maldades Pero tiene sus momentos De debilidad Y tiene sus momentos De comedia Que en el que En el caso Normalmente venían Cuando se cruzaba Con la gente Del colmado Con los mirañares Y tal Que tenía Bastante relación Con ellos Además Además A mí Las escenas De Francisca Con los mirañares Te partías de risa Porque la descolocaba Ella No es lo que se suele Esperar de humano Entonces Se veía Pero yo creo Ya te digo Que eso le da Una dimensión humana Porque la gente Por muy malvada que sea Tiene sus penas También Y tiene sus momentos Y no pueden ser Como de opereta O es lo que nosotros Pretendemos Hemos pretendido En todas las series Porque Juan Gareda Que se llamaba Samuel Alday Si no recuerdo mal Era un malo Con grandes momentos De debilidades Y que Las cosas Le afectaban mucho Porque la vida Desde luego No le era fácil Tampoco Sí Fíjate Con el personaje De Samuel Yo empecé A ver Acacias Era justo El capítulo De la boda De María Luisa Y Víctor Ahí empecé Y claro Pues Ya la cogí Empezada Me tenía que enterar Un poco De las historias De que iba Y Samuel ya Para esa época Ya era malo Y aún así Aunque fuera malo La gente Lo adoraba Lo quería Sentía muchísima Pena por él Yo al final Incluso también La sentía Digo Madre mía Hay que ver Lo que han conseguido Con un villano Que deberíamos De De fenestrar Y no Y aquí estamos Que lo queremos A cunar Sí Pero yo creo que Eso hace Hay que hacer Que la gente Quiera a los malos Porque normalmente Al final El malo Es aquel Sobre el que Pivota La historia Y no solo eso Sino que Son más duraderos Se convierten Normalmente En el eje Que no puedes tocar Entonces No pueden ser planos No pueden tener Una dimensión única Hay que darle Hay que darle vida Hay que darle cuerpo Contamos ahí también Con una actriz Maravillosísima Que era María Bouzas Y entonces Bueno Todo fue Con ella fue Muy fácil Te ayuda mucho esto Que la gente Sea voluble Que la gente Tenga Los actores Los actores tengan Muchos registros Y en los casos Que hemos tenido Pues la verdad Es que los han dado Perfectamente Sí, sí Porque además María Bouzas Se comió El secreto Vamos Ella era Siendo el secreto Un poco Sí Y ¿Cómo es? Claro Vosotros obviamente Creáis A los personajes Antes de saber Quién los va a interpretar ¿Cómo es Con todo el equipo El proceso De creación De un personaje Cualquiera? Bueno Nosotros cuando Arrancamos un proyecto De estas características Hacemos una descripción Bastante exhaustiva Del personaje Entonces No solo contamos Cosas sobre su carácter O sobre sus objetivos O sobre sus cargos Sino que también Intentamos entenderle Y eso pasa Por crearle Una historia previa Una historia previa Una biografía Que esa biografía A veces Nunca se descubre Pero a nosotros Nos sirve Para entender Ciertas motivaciones Del personaje Y otras veces Se tira de ella Para rescatar Secretos del pasado Porque Yo no sé ahora Como Siempre se ha tenido Un poco La percepción De que en este formato Las historias Se van improvisando Y no es así Quiero decir Que evidentemente Si tú empiezas Una temporada 1 Y llegas a una temporada 18 Hay cosas que no están previstas Eso está claro Pero por lo que respecta A los arranques Y cuando se creen Unos personajes Siempre se tiene Un conocimiento Más o menos exhaustivo De ellos Una vez empiezas A escribir Bueno Pues la realidad Te plantea a lo mejor Alguna cosa diferente De la que pensabas Porque las relaciones Con el resto de personajes Que tú las has estimado Solo con los que Son más próximos Te obligan A hacer algún matiz Y luego es fundamental También cuando ves A los actores Porque cuando ya tienen cara Por eso Nosotros siempre procuramos Que cuando ya está El casting hecho Aunque no hayan rodado Ponerles cara Y luego Cuando les ves en pantalla Te abren Pues eso Otras dimensiones Que desconocías Porque los actores Te dan cosas Que hay que aprovechar Y entonces Llega un momento En el que la creación Del personaje Es una cosa conjunta De lo que hemos partido Nosotros Más lo que ellos aportan Aprovechamos todos Pues las máximas cualidades Posibles ¿Llegáis vosotros En alguna ocasión Digamos A intervenir En el proceso de casting O es completamente Ajeno a vosotros? Yo como coordinador A veces Piden algún Bueno Cuando hay Alguna serie de propuestas A mí no me gusta mucho Personalmente Hay otros Coordinadores Que sí No me gusta mucho Personalmente Porque para eso Están las agencias De casting Sí que es cierto Que también No solo de mi parte Sino de parte De cualquier miembro Del equipo Y en especial De cualquiera De los guionistas En algunos casos Determinados Se sugiere La posibilidad De que le hagan La prueba A tal o cual actor Porque Bueno Se le conoce O bien se le conoce Personalmente O bien se le conoce Por otros trabajos Que ha realizado Y consideramos Que podría Funcionar bien Para determinado papel Pero Obviamente Tiene que pasar Una prueba de casting Somos los primeros Que podemos reconocer Que las otras propuestas Son mejores Que las nuestras Y Siguiendo en la línea Esta De la creación De personajes Un personaje Que mucha gente Se muere Por saber Cómo se construyó Cómo se creó Cómo se llegó A él Es el de Genoveva Tú nos puedes contar Cómo Le diste esa luz Bueno Genoveva Apareció Ya Con la idea De Ya pensábamos Que el personaje De Úrsula Que es otro personaje Que gustó muchísimo Pues ya empezaba A tener su recorrido Se le iba agotando Entonces había que buscar Una Una sucesora Y a partir de ahí Se empezó a pensar En una mala A largo A largo Recorrido Y Lo bueno Que tuvo El personaje De Genoveva Aparte De nuestra Portación Es que fue Un acierto Total A mi En mi criterio Según mi criterio Que lo encarnara Clara Porque No parece Una mala Sino que parece Todo lo contrario O sea A esta Clara parece Un angelito Casi ¿Sabes? Entonces Ese contraste Entre una maldad Que se fue formando Por las circunstancias Que le fueron Sobreviniendo a ella Y que íbamos a contar más Porque ya le venían Casi desde la infancia Y todo esto Que la había convertido La iba convirtiendo Cada vez en una persona Más ambiciosa Y más ambiciosa Y más ambiciosa Estaba estupendo Con esa dulzura Que tiene Clara Aparente Y en la vida real También Pero quiero decir Que cuando se pone A hacer mala Es mala de verdad Y ese contraste Entre Una expresión Tan dulce Con todas las cosas Que va hurdiendo Pues fue Creciendo el personaje A partir de ese momento Y tal Pero vamos Estaba destinado A ser A ver El final de la historia Tenía que ser Que Genoveva Pagara por todo Lo que ha hecho Pero Si no hubiera sido Ahora el final Y hubiéramos seguido Genoveva hubiera seguido Porque Genoveva Ya se había convertido También un poco En una especie De Angela Channing O de Francisca Montenegro Poco icónica También ya De lo que era la serie Sí, sí, sí Por ejemplo Es mi personaje favorito Y sé que es el De mucha gente Y sobre todo Yo creo Que si lo es Es porque Su comienzo Es Ella es buena Al principio Y vemos Cómo se convierte En mala Eso Es que fue Vamos Para quitarse El sombrero Y De hecho Su Su pareja Con Samuel También es muy Querida Por la audiencia Y yo recuerdo Cuando estaba viendo Esos capítulos En su momento Que veía sus escenas Y pensaba Puede ser Que la pareja Más bonita Y que va Se quiere Justo Sea una pareja De villajos Sí Pues podía ser Podía ser Con Aurelio También funcionó Muy bien Porque Carlos de Austria Es un actor Impresionante Ya le tuvimos En el secreto De Puente Viejo Y fue para nosotros Una satisfacción enorme Cuando Cuando entró En En Acacias Porque sabía Que nos iba a dar Muchas cosas Por ese contraste Que tiene Con Con Clara Porque es un actor Que no necesita Grandes aspavientos Para expresar Todo lo que tiene Que expresar Y bueno Pues Estuvimos encantados Con esa pareja Sí Ya te digo La cuestión era Que Evidentemente Aurelio Sí que era un malo Que en un momento Determinado Tenía que morir Pero si la serie Hubiera continuado No habría muerto Inmediatamente Habríamos continuado Con él En la sombra En principio Para luego Hacerle reaparecer También cuando tienes Cuando tienes Un casting así A veces te tienes Que replantear La posibilidad De que un actor Desaparezca Porque no puedes Desperdiciar Actores del talento Como el de Carlos de Austria Sí A mí otra Otra trama Que también me gustó Duró poquito Pero me gustó Mucho Y que tiene que ver Con Genoveva Y con Aurelio Fue esa etapa De Genoveva Con Natalia Que la tenía Como de aprendiza De Padaguan del mal Me gustaba mucho Porque al menos Yo entendía Detrás de esa fachada Que podía tener Natalia De De Arpía Mucha Mucha ingenuidad O mucha inocencia Que Pues se la había manchado Con ese pasado Que tenía De violaciones Con Marco Que Pobrecita mía Bueno Los personajes Tienen que sufrir No es nada De formato Además Hubo una vez Que una actriz Que además Era de Puente Viejo Pero bueno Nos decía Y de toda la razón Del mundo Aquí cuando uno sonríe Es que está a punto De Porque claro Buscas el shock Entonces a los personajes Les das una pausa corta Y entonces ellos saben Que cuando están Con un momento De He hecho novio Y mira que bien voy Con el novio Te quedan tres días Para que la cosa Empiece a torcerse No podemos Aguantar A la gente No le interesa A la gente Le interesan Los conflictos Obviamente Que son la base De todo tipo De narración Ver la vida Por una ventana Si no Si solo pasan coches Pues no tiene interés Para nadie En el momento En que un coche Tiene un accidente Ya interesa ¿Sabes? Entonces un poco Esa es la dinámica Hay que buscar siempre Que existan conflictos Y tener conflictos En marcha Conflictos No quiere decir Que sean cosas De sufrir Porque más conflictos Que han tenido En el núcleo De los vellitos Que llamábamos así Es difícil Tener Es otro tono Pero tenían conflictos Tenían conflictos Con la criada Tenían conflictos Propios O sea Que sí Hay que buscar eso Poner a los personajes Al límite Cuanto más al límite Se le pone Mejor para todos Además Una cosa que tienen Los conflictos De acacias Que yo no he visto En ninguna otra serie De las que he visto Claro Porque no las he visto Todas Y lo estuve comentando Cuando yo estuve allí En plató Con los actores Es que Si funciona tan bien Es porque los conflictos Tienen un tempo Muy bien llevado No duran toda la vida Tampoco son muy cortos Es lo que tienen que durar Y cambian Y tienen una intensidad Entonces que A ti como espectador Te atrapa Y te premia Luego al final Sí, bueno Esa era una premisa De nuestro trabajo Quiero decir Que lo que tenemos claro Cuando planteamos una historia Es que las historias Dan para lo que dan Si dan para tres semanas Dan para tres semanas Si dan para trece Dan para trece Y si dan para trescientas Dan para trescientas Pero lo que no se puede Son estirar las cosas Artificialmente Porque eso genera Una pérdida de interés Una pérdida de intensidad Y con ello La serie Pues se resiente Claro Y relacionado un poco Con esto Y con lo que has mencionado Antes Por ejemplo La muerte De Germán y Manuela Yo en su momento No veía la serie He visto esos capítulos Ya después A mí personalmente Me pareció un final Muy épico Muy chulo Pero por los comentarios Que me han dejado Muchas veces en el canal He visto que hay mucha gente Que no Que qué pena Entonces ¿Cómo llegáis A montar un final así? ¿Cómo se llegan A esas decisiones Tan dramáticas? Bueno El tema es que Muchas veces Los que son protagonistas De la serie En el lado positivo Llega un momento En que no se pueden Estirar más sus conflictos Porque como no tenemos pausa Vamos En un tren Que va muy rápido Entonces a veces Tienes que hacer Algún sacrificio Y bueno Pues llegó el momento Yo no sé No me acuerdo Pero creo que fueron Como 300 capítulos O esto Que ahora se dice fácil Pero son muchos capítulos Para mantener Claro Para mantener la intensidad De unos personajes Que llevan el peso De una historia Y entonces ya Les has puesto En numerosas disyuntivas Y en numerosos Por eso Situaciones límite Y llega un momento Que te empiezas a repetir O te vas ya A lo que es Inverosímil Entonces Es el momento De hacer ese cambio Lógicamente Ese es el cambio Más traumático Para los espectadores Habitualmente Porque es el primer cambio De protagonistas De la serie Cuando uno Empieza a ver la serie Pues la serie Es la serie De Germán y Manuela Y entonces Germán y Manuela Llega un momento Que desaparecen Con gran dolor Para nosotros Porque además Los dos actores Eran personas encantadoras Y tal ¿Sabes? Pero Ya no sabes Qué contar Has contado tantas Cosas de ellos Claro Es mucho más fácil Por ejemplo Mantener O darle un larguísimo Recorrido A un personaje Como Servando Que no un protagonista ¿Por qué? Porque Servando Es un tipo Que está siempre Digamos En perfil bajo Excepto En determinados momentos Que lo subes Y que te sirve A ti muy bien Como comodín Porque es un tipo Que puede estar En el drama En la comedia Y relacionándose Con cualquiera De los personajes Que están O que llegan Entonces claro Cuando desaparecen Los que son Los primeros protagonistas Obviamente Pues la gente No lo entiende Hay gente Que se disgusta Y Y eso es habitual También nos pasó En el secreto De Puente Viejo Porque el primer personaje Que se marchó En el secreto De Puente Viejo Fue Pepa la Partera Entonces Sí Eso es Es una cosa Que está a la orden Del día Pero que Ya te digo Hay personajes Que no se queman Hay personajes Como Jacinto Cuando llegó Que tiene Pues todo el recorrido Que quieras Y esos personajes Que no tienen Un carácter protagonista Para nosotros Son fundamentales Precisamente Por lo que te he dicho Porque echas de mano Echas mano de ellos En cualquier momento Y en cualquier historia Y como son unos actores excelentes Siempre te funcionan bien En cualquier registro Pero es lógico Esto es normal Y es más fácil Mantener a un personaje Oscuro Como centro De todo lo que vaya sucediendo Que no A unos personajes Protagonistas Que tienen una historia De amor Que la historia De amor Se complica Por un lado Se complica Por otro lado Se complica Por un tercer lado Y ya no hay más lados ¿Sabes? Entonces a partir de ahí Tienes que comenzar A muchas veces A repetir esquemas A repetir historias Y no creemos Que sea conveniente Para el desarrollo Y para el interés Que pueda generar la serie ¿Tú crees Que Que el cambio Tras la marcha De Pepa En Puente Viejo Abrió una veda Y permitió Ver que Sí que funcionaba Cambiar de protagonistas Cada cierto tiempo? Pues sí O sea A nosotros Eso nos daba Nos daba miedo La verdad O sea La marcha de Pepa Nos daba mucho miedo En su momento De todas formas Quiero decir Hay otras series Que son tan situaciones más radicales Que es que digamos Que todas las tramas Les duran como mucho Un año O como mucho Tres trimestres Y luego prácticamente Dejando un núcleo Reconocible Que siempre es fundamental Inician tramas nuevas Con actores nuevos Y tal Y esto Que parecía una novedad Y muy arriesgado Alguna serie Le ha funcionado De maravilla Y ojalá Le siga funcionando Durante muchos años Pero claro Lo que era inevitable Era En su momento Que la marcha Pepa del secreto De Ponte Viejo A nosotros Produjera Cierta inquietud Cosa que ya Visto el resultado De Ponte Viejo Ya en Acacias Pensábamos Que era una cosa Que la gente aceptaba Ya no nos daba Tanto miedo Pero siempre tienes Ahí un poquito El gusanillo De saber Cómo aceptará La gente Que aparezcan Nuevos personajes Prescindiendo De algunos Que en muchas ocasiones Se han convertido En los más queridos Por ellos Sí Yo Como parte de la audiencia Diría que lo vivimos Ante todo Emocionados Impacientes Por bueno Cuando se vaya esta gente Al acabar el año ¿Quién vendrá? ¿Cómo serán? ¿Qué historias tendrán? Te genera eso Mucha emoción Y luego pues Cuando ya aparecen Pues muchas ganas De conocerlos Muchas ganas De descubrirlos Y no sé A mí por ejemplo Lucía De Acacias La frota La prima de Celia Me pareció Un protagonista Estupenda Valeria Ya lo he dicho Teresa Al principio También Acacias Ha tenido Sí, sí Y hemos tenido Personajes Que yo ya Hace tanto tiempo Que no me acuerdo Del nombre Si quieres que te diga La verdad Pero la La mujer esta Que iba con la silla De ruedas Humildad Sí Sí Era una actriz Maravillosa También Y también También tuvo Momentos muy buenos Entre otros Muchos Porque otros Que han tenido Más recorrido Y han sido Menos episodicos Antoñito Pues fue una maravilla Para nosotros Y la relación Que se entabló Con Lolita Fue Fue genial Víctor 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 Y María Luisa Que has comentado Tú Eran Tenían ¿Sabes? O sea Leandro mismo Que ya casi Ni nos acordamos De él ¿Sabes? Pero claro Es cierto Que es un formato Que tiene Que está En un proceso De reciclaje Continuo Porque Tienes que ir Buscando Nuevas alternativas Nuevas novedades Y este es un formato Que en cuestión De lo que es El formato En sí Es muy Estricto Entonces Nosotros tenemos Un número de actores Determinados Y entonces Para introducir Nuevos actores Que participen En historias nuevas Hay que sacar Algunos Esto a veces Normalmente No es fácil Pero hay que decirlo Maximiliano Por ejemplo Fíjate Pues Lo tuvimos que sacrificar Para poder meter A otros personajes Que le dieran aire nuevo Que le dieran aire fresco Y que hicieran que Bueno Por eso que pudiéramos Renovarnos Siendo los mismos Al mismo tiempo Y mantener el interés De la gente Que a fin de cuentas Es el objetivo fundamental ¿Tú Hay algún Personaje De Acacias Que El que más Te haya dolido A la hora de despedir ¿Hay alguno Que haya sido Especial? Pues todos Te duelen ¿Sabes? Porque además En esta En esta Serie De verdad Que hemos entablado Una relación Especial Con la gente Porque Es que hemos vivido Muchas Muchas cosas Muchos imprevistos Que Lo que han hecho Ha sido Pues unir A todo el mundo Cuando se incendió El plató Que aquello Era una tragedia Todos arrimaron El hombro En cualquier ¿Sabes? Incluso Yendo físicamente A recuperar Cosas Que podían Entonces hemos Entablado Una relación Con ellos Que hace Que la cosa Sea muy A veces Pues un poco Dolorosa Pero Ellos son Profesionales Y lo entienden Y saben Que es así Y entonces Pues Es que es así Y esa es su profesión Y esa es su profesión Y esa es la nuestra También ¿Sabes? Entonces de alguna manera Llega un momento En el que Te ves forzado A tomar decisiones Que personalmente Te duelen Pero Pero Son por el bien De la serie Y el bien de la serie No solo es tu propio bien Es el bien De doscientas personas Que trabajan en la serie Es el bien De una productora Que tiene que pusir Para poder sobrevivir Y bueno Eso Sí, sí Lo entiendo perfectamente Sí Y tú Bueno Tú y el resto Del equipo de guionistas ¿Qué diríais Que puede Traer más Quebraderos de cabeza? ¿Crear Un personaje Villano O crear Un personaje Protagonista De los buenos De los de la historia De amor? Pues Las dos cosas Tienen sus dificultades Y su Y su encanto ¿No? Así a priori Parece que Un malo Tiene más A priori Puede parecer Que tenga Algo más De donde agarrarse Pero claro Crear una historia De amor Que sea bonita Que sea original Que sea Que tenga un toque Diferente Que aporte Algunas novedades Es un reto Normalmente Y tampoco es sencillo ¿No? No sé Las dos cosas Son Las dos cosas Son siempre Siempre apasionantes Y Y es cuestión Pues eso De ponerse a trabajar Descartar Opciones Y Coger las que se consideren Que son las más adecuadas Pero no No creo yo Que haya mucha dificultad Entre O sea Mucha diferencia Entre la construcción De un personaje malo Y de Un personaje bueno Ya te digo Lo interesante Normalmente es Pues partiendo del tópico Destruirlo Pero evidentemente El tópico está ahí Entonces tienes que partir De Yo que sé De las cosas Es que estoy pensando Un ejemplo Pero que no Que no vale ¿Sabes? Pero bueno Da igual Te lo voy a decir Aquí que O sea Un tópico sería El de la rubia tonta ¿Sabes? Pues es A partir de ese Tópico Lo Trabajarlo Pues para que la rubia Sea lista ¿Sabes? O sea No sé Si te sirve como ejemplo Si os sirve como ejemplo Te pillo Te pillo Ese tipo de cosas Y darles la vuelta ¿No? Y Te podemos preguntar A lo mejor ¿Cuál ha sido En todo el recorrido De Acacias La historia Romántica O no romántica Que tú hayas Disfrutado más Tanto a la hora De trabajarla Como a la hora De verla ¿Tienes alguna? Uf Tendría que hacer Pues ahora mismo Claro No las tengo todas En la cabeza Pero tendría que hacer Tendría que hacer Eso Una memoria De todas ellas Claro Yo por la proximidad Que hay La de Valeria y David Yo creo que era muy bonita Con todo el impedimento Que tenía Y con todos los De dónde partía De dónde partía David De dónde partía Valeria Cómo estaba Valeria En ese momento Y tal Esa Yo creo Hay una historia También muy bonita Que es la de Genovea y Felipe Claro Pero la propia De Germán y Manuela También También En sus inicios También era una bonita historia Y bueno Cada una yo creo Que aportaba Cosas diferentes Unas en clave de comedia Otras más en clave de drama De drama La historia de Leandro y Juliana En su momento También tenía Con todos los impedimentos Que tenía Muy bonita esa Claro Entonces Hay Hay muchas historias O sea Ha sido una historia De amor ya arrancada Pero que Han pasado dificultades Y las ha ido superando Y han sido un matrimonio Feliz Sabiendo Vencer todas las dificultades Que las ha ido apareciendo La historia De Jacinto Con Marcelina ¿Sabes? Quiero decir Es que Cada una en su tono Yo creo que es muy difícil Pero como historia De amor al uso O sea Entendiendo por amor Sentimiento puro Y tal Yo creo que igual La de David y Valeria O al menos Como es la más reciente Es la que más me acuerdo ¿No? Pero me parece Que es una historia Con mucho poso Sí, sí, sí Es que además Con esa historia Nosotros vemos la serie Aquí por la noche Mi novio, yo Y nuestra compañera de piso Nuestra compañera de piso Es muy reciente Entró En principios de febrero Y fue ver una escena De Valeria y David Pasando ella de la cocina Al cuarto Y dijo ¿Esto qué es? Me quedo Y aquí se ha quedado Hasta el final Y en la misma línea ¿Con cuál de los villanos Digamos que has disfrutado más? Pues me pasa un poco lo mismo Que cada uno aportaba Cosas diferentes Cayetana en su momento Yo creo que uno de los más emblemáticos Ha sido Úrsula Sí Fuera de Yo esto aquí No sé si lo he detectado tanto Pero fuera de nuestras fronteras Úrsula y la actriz Montse Alcoberro Son Mueve multitud Es una de las más emblemáticas Que hemos tenido en la serie A mí sin embargo Ya te digo Dentro de todos Que es muy difícil Ahora para mí Decir Porque ya te digo Tendría que hacer primero Un repaso de todos los que han pasado Pero a mí ese contraste Que daba Genoveva Entre su aspecto Y su realidad Siempre me ha parecido muy interesante Pues mira Hablando de Úrsula Yo Te quería preguntar Claro Cuando yo empecé a ver la serie también Fue cuando empezaba Su trama Con el detective Riera Que investigaba su pasado Que venía de Rusia Que estaban los flashbacks en ruso Y todo Y claro Yo fue Digo Pero Era súper épico Y súper original ¿Cómo se os ocurrió eso? Eso es un trabajo de equipo ¿Sabes? Entonces en ese momento Uno de los guionistas Bueno Es un Gran especialista En el género del thriller Y Hemos tenido varios Y aunque Porque claro Dentro del equipo de guionistas También intentamos Formar un equipo En el que cada uno Aporte Algo diferente Entonces Yo tenía gente Que Esto Que tenía una Una querencia especial Y una habilidad especial Para desarrollar el tema Del thriller Siempre lo he tenido Una persona Que Creo que el tema De lo que son historias De sentimientos Las domina de maravilla Y luego gente Que Pues de alguna manera Aporte el toque De comedia Y tal Entonces bueno De la La propuesta Partió de este guionista Y luego a partir de ahí El grupo Pues ya Acaba de confeccionar Toda la historia Y acaba adaptándole De darle el cuerpo Que necesita Pero claro Son estas cosas Que cuando nosotros Nos reunimos Para iniciar Un Un Nuevo Una nueva historia Aportamos ideas Diferentes Y cuando escuchas Una cosa de estas Es como dices Esto va a funcionar ¿Sabes? Como muy En embrión Y a lo mejor Solo es un poco Un titular Pero dices Esto ¿Por dónde lo llevamos? ¿Sabes? Y entonces bueno Ahí somos Éramos un equipo De cuatro personas Siempre Y a partir de ahí Se iban desarrollando Las cosas Y Bueno Yo en general Siempre he estado contento Del resultado Que hemos tenido En la serie Creo que hemos contado Historias muy potentes Hemos contado historias Que han llegado a la gente E insisto Creo que lo hemos hecho En diferentes tonos Para que cada uno También pues pudiera Tener sus preferencias ¿No? Fue un poco Lo mismo De esto Del pasado De Úrsula ¿Fue un poco Lo mismo En Puente Viejo Cuando apareció La trama De Elsa Encerrada en un castillo? Porque eso también Era muy Muy vistoso Para lo que se suele A lo mejor esperar Erróneamente De las series De la tarde Pues Los mecanismos Son parecidos ¿Sabes? También en Puente Viejo Contaba con un equipo De guionistas Estupendo Y maravilloso Y Y entonces Bueno Pues eso ayuda Que esa creatividad Y ese talento Que tiene la gente Obviamente ayuda Que las historias Estén Bien concebidas Bien desarrolladas Y bien acabadas No tengo Mucha batería ¿Sabes? Se me está acabando La batería Pero vamos Te lo te aviso Porque me acaba De salir un avisito Vale, vale Pues Uf Yo todavía tenía Un montón de cosas Que Que preguntar Yo tengo un enchufe Por aquí cerca A ver si Me traen Una posibilidad Porque si no No sé Lo que va a durar esto Neu Lleva un enchufe Pues A ver Se me ha ido Un poco Eso sí Que era muy vistoso Sí Porque además Con el castillo Y tal Era Era muy atractivo Al ojo Y ¿Cómo podía ser A lo mejor Tu día a día Cuando coexistían Acacias Y Puente Viejo? Pues yo lo dedicaba Todo el día a ello Claro Estaba lo que parece Que me lo tenía Como muy estructurado Entonces el lunes Yo me reunía Con los guionistas De Puente Viejo El martes Me reunía Con Con los guionistas De Acacias El jueves Me mandan a mí Los capítulos De Ya viene la recargadora Si no Cambiaré de sitio No El jueves Leía los capítulos De Editaba los capítulos De Puente Viejo Y el viernes Editaba los capítulos De Acacias Y a sábado y domingo Recibía las propuestas De desarrollo Semanal Para Hacer otra vez Las reuniones Y empezar otra vez El ciclo Yo les mandaba Los capítulos A dialogar Si recibía las escaletas El jueves Para editar Las de Puente Viejo Las mandaba El mismo El mismo jueves Por la noche A los dialoguistas Y el viernes A los de Acacias Y entonces Es todo como muy Bueno Eso Que vives para eso Y te tiene que gustar Pero Yo ahora No sé Lo miro Y Es complicado Es complicado Lo de Hacer coexistir Es muy complicado Y muy obligado Pero la verdad es que Yo ya te digo Yo lo disfruté mucho Y lo Lo volvería a hacer Un momentito A ver si Sí Yo como un guante Vale Sigamos Y ya después Con la pandemia ¿Cómo ha sido El trabajo De los guionistas? Pues bastante Más complicado Para todo el mundo Para los guionistas Para el equipo de producción Y para todo el mundo Para los guionistas A priori no Porque nosotros A priori Hacíamos las historias Que nosotros considerábamos Y pensábamos Pero que han ido surgiendo Numerosísimos inconvenientes Que en circunstancias normales No aparecen Entonces Pues Hay que mantener Una distancia Hay que Minimizar El número de besos Que claro Eso en historias de amor Te condiciona Hay que minimizar También el número De actores Que estén en una secuencia Porque Por eso de la distancia social Entonces Ha habido Vezes Pues que Con guiones escritos Se han tenido que sacar Algún personaje Se ha tenido que modificar Alguna acción Incluso algún parlamento Y bueno Todo eso Nos ha condicionado A nosotros De la misma manera Que ha condicionado A todo el mundo Eso sin contar Con Con que de repente Había un Un posible Positivo O un aviso De tal Y entonces Pues el Actor Técnico O quien fuera Pues se tenía que ir a casa Y no podías contar Con él Durante 10 días Pero el rodaje No se paraba Pero vamos Eso es En todas las series Ha sido así Y nos hemos tenido Que aprender A convivir Con ellos Ciertamente Siempre ha habido Una muy buena Predisposición Por parte de los más Directamente implicados Que son los actores Y los técnicos O sea Quiero decir La gente Que está en el plató Porque nosotros A fin de cuentas Desde Bueno pues Desde que nos confinaron Por primera vez Yo no me he visto Con los guionistas Les he visto Por Zoom Y hemos seguido Haciendo las reuniones Pero de manera informática Yo no he ido No sé De que se acuesten Ni lo hemos podido Ni lo hemos podido Ni lo hemos podido plantear Ni lo hemos querido Plantear Pues no sé Entonces meter a siete Ocho personajes No respetaba Las normas De precaución Que hay ahora Y entonces No podíamos Ya desde el guion No lo planteábamos No planteábamos Secuencias En las que En casa de X Se reunieran Ocho personas O siete No se planteaba ¿Sabes? Si es una cosa Si fuera una cosa Estrictamente necesaria Que esas siete personas Coincidieran o hablaran Pues a lo mejor Le sacábamos a la calle Que no sería Su espacio natural Para una conversación De esas características Pero es un espacio Más abierto Y es un espacio Donde es posible Mantener esas distancias Y cumplir con la Con la normativa Que ya no se hacen Las cosas tan solo Por cumplir con una normativa Se hacen por Por la salud de la gente Y por Por lo que tiene que ser Y tú crees Ya no solo por las medidas COVID Sino de antes ¿Ha habido ocasiones En las que Pues no disponer De un exterior No conseguirlo ¿Ha condicionado Alguna trama Mucho? Nosotros cuando Este formato Ya te digo Está todo muy definido Entonces nosotros Sabemos el número De exteriores Que tenemos Por cada bloque Y ya construimos También un poco Las historias En base A estas Necesidades Si por un casual Nuestra necesidad Nos obligaba A solicitar Mal exteriores Una cosa que se pacta Previamente Con el equipo De dirección Y de producción Si hay posibilidad Porque es un gasto extra Bueno Pues nosotros Si que lo hacemos Si no hay posibilidad Pues entonces Contamos la historia De otra manera Porque a fin de cuentas ¿Sabes? Quiero decirte Hay cosas que Por ejemplo Nosotros cuando Planteamos una historia Como por ejemplo La escuela de danza De Azucena Sabemos que Tenemos un número De visitas A ese sitio Limitadas Entonces ya jugamos La historia En base A este tipo De condicionantes Sí, sí Además Bueno Sabemos por ejemplo La historia Además Te insisto Y eso es lo que ha creado Esa buena sensación Entre toda la gente Quiero decir Que por parte Del equipo de producción O de parte Del equipo de dirección Y por parte De la producción Por parte De la productora Estos extras Siempre se han estudiado Y mayormente Se concedieron Es claro Esta actitud Colaboradora En la que de verdad Se nota Que toda la gente Es un buen producto Es muy motivante Para todos Sí, sí, sí Vamos No me cabe duda Porque yo De Lo que más Me llevé De mi visita allí A Acacias Al plató Y de conocer A todo el equipo Porque me presentaron A todo Dios Fue Digo Madre mía Es que Yo salgo de aquí Con la fe Recuperada En la uvaridad O algo así Ellos Se han considerado Una familia Siempre Y de verdad Que yo creo Que lo han sido Han salido Luego Los fines de semana Se han juntado Entre ellos Yo también He participado En algunas de estas reuniones Cuando se podía De fin de semana Y La verdad Es que ha sido Una experiencia Maravillosa Sí Y Se nota Se nota Después Cuando lo ves En la pantalla Y ¿Cada cuánto Vosotros Teníais que entregar Una Biblia? Bueno No sé si Mucha gente No sabrá Lo que es una Biblia Van a pensar En la Biblia De la Iglesia ¿Lo puedes explicar? Sí Claro Una Biblia Es el desarrollo Por tramas De lo que va a pasar En un trimestre Que son 65 capítulos Nosotros lo hacíamos así Y es como normalmente Se hace Entonces Esto va muy por delante De la escritura De los guiones Y obviamente Pues muy Muy por delante De la emisión De los capítulos Entonces Bueno Lo que se hace En una Biblia Es Estructurar Todas las tramas Por semanas La historia de Genove Va con Aurelio Con Valeria Y con esto Pues entonces Cogemos Y la dividimos ya Sin diálogos Y sin nada Simplemente Es como una novelita Haces una novelita La cual montas Las 13 semanas Montas las 13 semanas De cada una de las tramas Que vas a utilizar Que Bueno Han sido como mínimo Tres Pero normalmente Han sido pues Cuatro o cinco tramas Y eso también Le da un mayor dinamismo A lo que es la serie Porque Que no volvíamos Siempre a lo mismo Y aunque en este formato Pues la repetición Es un recurso Porque hay gente Que no ve un día Y lo ve al día siguiente No hemos abusado De ello tampoco Y se ha utilizado Simplemente Cuando se ha considerado Oportuno y conveniente ¿No? Si hay personajes nuevos Se incorpora en esta Biblia La descripción Inicial de los personajes Con su pasado Su objetivo Su conflicto Y en este caso Lo que hacíamos también Era aportar siempre Una Una Documentación Sobre Los acontecimientos Que sucedían En la época En las fechas Durante los cuales Se iba a emitir La serie Tampoco Hemos podido ser Muy estrictos En esto Y hacer coincidir Un 15 de octubre Con un 15 de octubre Porque pasan cosas Y te retrasan Un capítulo Entonces Fin de año ¿Sabes? Que estaba previsto Para emitirse El día de Navidad Pero Han pasado cosas No sé Pues Abdico el Rey O yo que sé Una cosa de estas Que hubo un informativo Y entonces ese día No hay capítulo ¿No? Y entonces Eso se hace Cada tres meses Hacíamos una Biblia Cada tres meses Que viene a tener Unas Doscientas páginas ¿Eh? No era tú De 150 Doscientas páginas De tal Le dedicábamos Un mes Para tener Una Confeccionada Bueno Luego la Debatíamos Con el departamento De contenidos De la productora Que también estaba Muy siempre Por la labor Y tal Y A partir de ahí Ya a trabajar Trabajar Hay que mirar Que las tramas No sean incompatibles Entre ellas O que un personaje No esté en dos tramas Y esté en dos racos Absolutamente diferentes Que haga imposible Que sea un personaje creíble Y bueno Si todo eso Lo tienes por delante Te facilita luego mucho El trabajo de escaletar Y el trabajo de dialogar La Biblia se hace En equipo ¿No? Obviamente Nosotros lo hacíamos Los mismos Que hacíamos las escaletas Porque es un trabajo Que digamos Que hacemos por delante La puedes encargar A otra persona Pero entonces Cuando le llega el material A la gente que trabaja Al día a día Lo desconoce Entonces de alguna manera La gente que ya tiene Todo el previo Y que ya está mirando Al futuro Pues eso hace Que esté todo Más homogéneo Y que luego El trabajo Que va muy rápido De escaletado Y de dialogado Sea también Más sencillo Porque ya Hemos hablado Sobre los temas Ya no se trata De discutir Sobre si esta trama Sería mejor O así o allá Porque eso ya está Ya está Ya está estipulado Y se trata entonces De secuenciarlos Y de dialogarlos Y es tiempo que se gana Lo que pasa es que ese mes Es muy 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 intenso Claro Sí Y una cosa Que te quería preguntar Porque bueno Como yo también Soy escritor Y he presentado ahora Una serie y tal Yo cuando estaba Preparando la Biblia Que me estaba Volviendo loco Digo no me puedo creer Porque estoy yo solo Y no doy abasto No podía A la hora de Planear las tramas Cómicas Digo es que voy Por la tercera semana Y ahora mismo Fueron Las que más me costaron Digo no No vuelvo A decir Que a lo mejor No me gusta tanto Una trama Cómica De cualquier serie Vamos en la vida Porque esto tiene que ser ¿Son difíciles para ti O salen? Bueno Yo A mí Tengo una especial preferencia Por el mundo de la comedia Y aparte de las cosas Que hago en la televisión Cuando he escrito teatro Cuando he hecho cortometrajes Cuando he hecho Algún largometraje Siempre me he encantado Por el mundo de la comedia ¿No? Bueno La comedia Es posible que tenga Más dificultades Que otros formatos Pero de todos modos La comedia Va creciendo A medida que la vas trabajando Entonces aunque en un principio La premisa No esté muy centrada Eso crece cuando lo desarrollas Crece cuando se dialoga Y eso poco a poco Va creciendo Pero sí Bueno La comedia Pues tiene Tiene su dificultad Sí Yo creo que es mucho Más difícil Hacer reír Que hacer llorar O quedar Un susto ¿Sabes? Creo yo Sí Pero Es otro reto ¿No? Al que nos enfrentamos Ya te digo Yo creo que nosotros Conseguimos Dotar de mucha comedia A la serie Sin que fuera una comedia Chavacana ¿Sabes? Sin que fuera No sé Una comedia Que encajaba bien Dentro del tono de la serie Y que no cantaba Con respecto a Lo que debe ser El formato Este Sí Yo me quedo además Con Con la naturalidad De De los Domínguez Que Son Vamos Son una familia Que para mí Se convirtió En Esencial De la serie Tienen que estar Sí o sí Una naturalidad Un humor Muchas veces Como de pasada Como así Por debajo de la mesa Y Chapo Pues lo mismo De siempre También Hay que tener en cuenta Luego que los actores Sean excepcionales Entonces Esa discómica Que tenían ellos Pues Nos vino de maravilla Y Había que aprovecharla Había que aprovecharla Pero al mismo tiempo Ya te digo Cuando se les ponen en drama Porque son actores A los que Hay una que está Envenenando a Bellita En su momento Y tal Funcionan estupendamente También Del mismo modo Que Servando Del mismo modo Que Jacinto Del mismo modo Que Rosina O del mismo modo Que Lolita Por ejemplo Que siempre Ha tenido Su parte cómica Pero cuando ha tenido Que Ponerse Seria Se ha puesto seria Y se ha puesto seria Maravillosamente bien Sí Lolita Lolita además En esta temporada Tuvo una escena Bueno es que esta temporada Lolita ha sido Se ha lucido Pero Y tenía una escena Con Marina Esta mujer Que era la suegra De Fidel Sí Muy bonita Porque ella le decía No te derrumbes Tú tienes que pensar En tu hijo Y cuando sea mayor Le vas a contar Como tú llegaste aquí Eras una criada Y te formaste Y te casaste Y tienes tu tienda Y fue muy bonito Porque ahí Se repasaba Toda la evolución Del personaje De esa brutona Que llegaba a servir Y la hemos visto Aprender a leer La hemos visto Eso Enamorarse de Antoñito Convertirse en una señora Tener su tienda Es Una evolución Que no te da Otro formato Muy bonita Y muy bien llevada Casi siempre ha tenido Mucha continuidad Y eso Con mil Casi mil quinientos Capítulos También es muy complicado Y también es Muy de agradecer Y un reto Para la actriz Porque ha pasado Por todos los registros También Ha empezado siendo Una cosa Para terminar Siendo otra Sin perder la naturaleza Que tenía al principio Sí Sí Y bueno Siguiendo con lo de la Biblia ¿Cuántos guiones También teníais que preparar A la semana Más o menos? Cinco escaletas Y cinco diálogos Esto va Por bloques O sea Cada bloque Consta de cinco capítulos Y nosotros teníamos que entregar Cinco capítulos A la semana Cinco escaletas A los dialoguistas Y los diálogos A la producción Y luego Alguna semana al año Pero muy ocasionalmente Tenemos que hacer Seis capítulos A la semana Porque Se rueda Con una frecuencia De algo más De cinco capítulos A la semana Entonces claro Nos van ganando terreno Y ese terreno Nosotros lo recuperamos Doblando Una o como mucho Dos semanas al año Y a la hora De preparar Los guiones ¿Hacéis un poco Os metéis Todo en todo O hay a lo mejor Cierta Felicación Bueno pues Tú te ocupas De tal familia Yo me ocupo De tal trama Yo en mi caso Lo divido Por tramas Entonces a cada Escaletista Le doy una trama O dos Depende del número De trama que hayas Y entonces ellos Toda la semana Luego lo ponemos En común Y ajustamos Por eso son Las reuniones ¿Sabes? Entonces viene cada uno Con una propuesta Sobre las tramas Que yo le he dicho Normalmente las asigno Ya para siempre ¿Sabes? Quiero decir Mira tú llevas esta trama Tú llevas esta otra Tú llevas esta otra A veces llevo yo alguna Aunque sea pequeñita Y tal Y entonces nos reunimos Y lo compactamos Leemos Ponemos en común Las diferentes propuestas Vemos si Pues lo que te decía antes Si no hay algún personaje Que esté en dos tramas Diferentes Que sea incompatible Pues puede pasar A lo mejor que Por necesidades De la trama principal Yo que sé Uno de los personajes De dos días ausente Claro El trabajo previo No se ha tenido en cuenta Si aparecen otras tramas Hay que ver Cómo se arregla Y eso es lo que el lunes Entre los que no estamos Ahí presentes Lo ajustamos todo Para que Para que todo sea coherente ¿Nos puedes decir Alguna trama Que llevases tú? Yo normalmente Cuando he hecho cosas Las he hecho De la trama De los De Jacinto Y de Quien estuviera A su alrededor Y de la trama De De la pensión No por nada Bueno Por algo sí Claro Primero por lo que te he dicho Mío de la comedia Y luego porque Eran las más cortitas A la semana Entonces yo Claro Como estoy editando Y tal Le puedo dedicar Menos Le podía dedicar Menos tiempo Y en el caso De Puente Viejo He llevado Toda Prácticamente toda la serie Llevé la trama De los Mirallar Fíjate Puente Viejo Puente Viejo Yo no la seguí Con mucha asiduidad Porque Bueno La hora Acacia Si no estuviese La web de Televisión Española Tampoco la podría haber seguido En el caso De Puente Viejo Me era más complicado Porque Bueno La plataforma Tampoco te ayudaba Mucho La de A3 Player Pero sí que La última temporada Quise seguirla Un poco más Me hice mi cuenta Premium Y todo Para verla Porque Igual que pasó En esta de Acacias Me gustó mucho Todo el cambio Todo el aire fresco Los personajes nuevos La solo Zaba La marquesa Sí Lo que pasa es que Esta siguió Mucho más influenciada Por el tema De la pandemia Sí Se tuvo que parar Bueno Fue cuando llegó El confinamiento general Entonces Eso No es que fuera muy complicado Es que se hizo lo que se pudo Llegó un momento En que ya se hizo Lo que buenamente se pudo Porque Fue una pena Porque Puente Viejo Tenía también un bagaje Un recorrido Y una historia Y merecía un final De otras características Que teníamos pensado Y que Eso quedaría para el olvido Que era muy bonito No hubo manera No hubo manera Porque Mandaron las circunstancias Y no había posibilidad De hacer otra cosa Entonces Se hizo lo que Buenamente se pudo Y yo creo que La gente lo entendió Porque Porque las circunstancias Eran las que eran Y contra esas circunstancias No se podía luchar Sí Y Bueno Ese Ese final Que ya quedó en el olvido No Se lo puedes contar A la gente Que va a ver La ¿No? No Vale No 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 Ese me quedó Bueno Vale Perfecto Perdón Pues sí A mí me pareció Una Temporada Bonita Con mucha luz En muchos aspectos Y con Eso Las hermanas Solo Zaval Me gustaba mucho Carolina Marta La Marquesa Sí El núcleo La Silvia La chica republicana Que era Roser También Era la Meria También funcionaba Muy bien Con el chico joven Y todos sus conflictos Que se Convertían Bueno Se combinaban Los conflictos políticos Con los amorosos Y tal Y Tenía posibilidades También Pero ya te digo Ahí fue Fue un dolor Pero Es que no No había No había Posibilidad De De hacer otra cosa Sí 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 Y Una cosa que también tuvo Puente Viejo Y que luego heredó Acacias Fue El lenguaje De la época Que también Se siente muy original Porque Yo en otras series De época A lo mejor No lo he notado tanto ¿Cómo Surgió la idea De mantener Ese castellano antiguo? Porque es Una seña De ambas series Y la gente También lo aprecia mucho Sí Bueno Eso Eso fue una decisión Una decisión De la productora En principio Consensuada con los guionistas Y entonces Nos inspiramos En el lenguaje De literatura De la época Evidentemente No sabemos Si se habla exactamente De cómo se hablaba En la época Porque lo desconocemos Pero lo intentamos Quiero decir Que hay como Una apariencia De ello Y para ello Hemos recurrido A palabras Pues en desuso Prácticamente O que O que se utilizan poco Algún giro En la construcción De las frases Que también suena Antiguo Y entonces Sí que es cierto Que le hemos dado A las dos series Una musicalidad Diferente Eso no quiere decir Que seamos absolutamente Fieles a la realidad Porque no Primero Porque la desconocemos Y segundo Porque a lo mejor Era demasiado empalagoso Es como si ahora Nosotros quisiéramos Hacer La historia del Cid Con el lenguaje Del cantar Del miocir Eso a la gente No le puede llegar No le puede gustar Entonces tienes que darle Un poco Esa apariencia De antiguo Y tal Y ciertamente Sí que se le dotaba De esa tonalidad Diferente Que a la gente Pues la envolvía De alguna manera Le hechizaba Hasta el punto Y en algunos casos Hemos conocido gente Que nos han dicho Que no veía la serie Pero la escuchaba O sea Que estaba a lo mejor En sus labores En la cocina Y se la ponía Para escucharla Que no para verla Bueno Ha sido una señal Identificativa también Es otra de las cosas Que a priori No ya en Acacias Porque digamos Que la primera experiencia Fue un puente viejo También daba un poco De miedo Porque lo que se hace Normalmente ahora Son cosas como Más anacrónicas En las cuales Aunque hagas cosas De época Muchas veces Se utiliza Un lenguaje actual Sí Entonces Pues daba también Un poco de miedo Saber cómo podía La gente Aceptar esta propuesta Y la aceptó Encantada Y de maravilla Sí, sí Además Por lo que yo He solido ver Se acepta Y se aprecia Mucho más Cuando se ve Pues lo que en Puente Viejo Lo que en Acacias Que esas otras series Un poco más Anacrónicas Pero ha habido Algunas Que se han hecho así Y han funcionado bien ¿Sabes? Quiere decir Que depende Depende del público Que tengas Depende de la propuesta Y al final Creas unos códigos En los que la gente Entra o no entra Y ya está Y si entra Pues estupendo Y si no entra Pues te has equivocado Y ya está No hay más Fíjate a mí Como Bueno A la hora de escribir De alguna forma El lenguaje Yo no diría El 100% Pero sí que es verdad Que cuando estoy escribiendo A lo mejor Pues una descripción O si escribo Algo de época Gracias a Haber escuchado Tanto El lenguaje Sobre todo De Acacias Y también El de Puente Viejo Me sale solo Me sale automático Y eso Pues una cosa Que yo pues Os agradezco A vosotros Bueno Pues mira Es cierto Que ha habido En ciertos momentos Que personas Que nos lo han dicho Que han empezado A utilizar palabras Como Barruntar ¿Sabes? Bueno Pues eso es bonito Es bonito Que puedas aportar algo ¿No? Además Bueno Yo Yo que soy andaluz Aquí en Andalucía Muchas expresiones Se siguen utilizando O sea Nunca han caído Un desuso Por ejemplo Él Hace un poder Él Barruntar Por ejemplo En el pueblo De Minovil Se usa mucho también Y es como Te hace ilusión También escucharlo Sí, sí, sí Sí Y ¿En qué te iba a preguntar yo? De Ay Era en la línea Esta del vocabulario Ah Eso Que las series De época Ahora con Entre el fin De Puente Viejo Y ahora el fin De Acacias Como que parece Que Se está como Creando una tendencia A que ya no haya Porque la única Que nos quedaría Ahora mismo En En pantalla Sería Una y mitad De dos vidas Y amar Pero amar Está ya En los años 80 Muy cercano a nosotros Sin embargo A pesar de esa tendencia Como a que vayan Desapareciendo La gente La sigue Demandando muchísimo Ante Bueno Con el final de Acacias Ha habido todo un movimiento El final de Por ejemplo Dauntunabi Muy famosa Va a regresar De hecho ¿Tú crees Que es un formato Que todavía Tiene? Esto es una cuestión De modas Un poco Una cuestión De tendencias Entonces Quizá No lo sé Ha habido Un número excesivo De series De época En un momento dado Y eso Pues es posible Que produzca Un cansancio También Produzca un cansancio No solo por parte Del espectador Sino también Por parte De las cadenas Que deciden En un momento dado Emitir cosas diferentes Pero las series De época Van a existir Siempre Y se van a seguir Haciendo Por muchos motivos Entre unos cosas Porque te entró A veces Con el factor Nostalgia Que es un factor Muy importante Para la gente Y en otro caso Porque te ofrece Una serie De posibilidades Que las series Que se ponen En esta época No te ofrecen Pues yo siempre Claro La telenovela Y las historias De amor Se tienen que reinventar Por ejemplo Desde el momento Que todo el mundo Usa teléfono móvil Y que todo el mundo Está localizable No te digo ya Por ejemplo Con las pruebas De ADN Todo esto De hijos Desconocidos Lo tienes que ubicar En otro momento Porque si ahora Hay un hijo secreto Y no se hace Uno la prueba de ADN Es que ya no se lo cree nadie Entonces En ese aspecto Hay ciertas cosas Del folletín clásico Que están por reinventar Y todavía No se han reinventado Bien Para que esos conflictos De aquella naturaleza Sean exactamente Transportables A la época actual O incluso futura Entonces claro Eso te da Una serie de posibilidades Que como en el fondo Las series diarias Al uso Entroncan con lo que es El folletín De toda la vida El llevarlo aquí Pues te obliga a hacer Otro tipo de formato Diferente Pero el folletín Como historia de amor Historia de sentimientos Yo creo que existirá Y existirá siempre Y entonces Es muy fácil Entroncarlo Con una Con una ambientación De época A veces Que con una Ambientación De la actualidad En la que tienes Que buscar Otro tipo De alicientes Y otro tipo De historias Y otro tipo De conflictos ¿Tú dirías que tienes Una época Predilecta A la hora De hacer Estas historias O cualquiera? No Cualquiera Cualquiera está bien ¿Sabes? Quiero decir que no Tengo Historia Si en el fondo Si en el fondo Tú lo que te planteas Es contar una historia De amor Se puede contar Una historia De amor En cualquier época Y Que sea bonita Y puede ser Cada época Tiene sus Tiene sus Condicionantes Y esos condicionantes A la vez son alicientes La puedes colocar En la edad media ¿Por qué no? Sabes que eran Otro tipo de conflictos Diferentes Los conflictos sociales Me refiero En los cuales Pues había otra Consideración del hombre Y de la mujer Que te generan También otro tipo De conflictos Entonces ¿Por qué no Ambientarla en un futuro? No creo que ahora De momento Nadie se atreva ¿Sabes? Pero quiero decir Claro Yo que sé Elucubrar sobre Cómo sería en un futuro Si las historias de amor Yo que sé Se crean por internet No con citas Sino directamente ¿Sabes? Buscas tu perfil Tú no sé qué Y a ti te toca esta No sé ¿Sabes? Quiero decir que Todas las historias de amor Tienen En su época Tienen una serie De diferencias Que las hacen Atractivas siempre Y a partir de ahí Se construye Todo un mundo Claro Sí, sí La verdad Es que estoy Bastante de acuerdo Yo Muchas veces Tengo Bueno Vivo en un bloque De vecinos Tengo muchas vecinas Señoras ya De 60 70 años Que veían Acacias Y veían Fuente Viejo Y yo les estuve Preguntando A todos un día ¿Vosotras Por qué os gusta? ¿Por qué la veis? Y Lo principal Que les llamaba La atención Era la época Porque para ellas Era similar A la época De ahora Pero tenía A lo mejor El romanticismo O lo bello De Bueno Pues los vestidos Ellas Cuanto más largo El vestido Mejor Y luego No Perdón Y luego Les recordaba Mucho Aunque ellas No hubiesen Llegado a vivir En 1900 O el 1920 Hay historias Que les pudieran Haber contado Por sus madres O sus abuelas Y eso era Lo que las ganaba Sí No Y se fijan Mucho en esos detalles Mucha gente Porque por ejemplo Nosotros nos han dicho Mil veces Que les hemos puesto A las señoras Cuando salían de misa La mantilla del revés Que yo no tengo Ni idea ¿Sabes? Pero les recuerda A ese tipo de momentos Que a lo mejor Han vivido de niñas O de niños O que efectivamente Como tú cuentas Sus madres Sus abuelos Les han contado Bueno Nosotros En ambas series Hemos intentado Reflejar un poco Esa Esa cotidianeidad Lo que pasa Es que es Con las limitaciones Que te ofrece El que no quede Demasiado anticuado Que sigas Resultando atractivo A la gente Y claro Te tienes que tomar Ciertas licencias Pero hemos contado Siempre Un tipo de documentación Por detrás Bueno Que nos está informando De las cosas Que nosotros Le hemos pedido Pero que más que Los grandes conflictos A nosotros Nos ha interesado La letra pequeña De los periódicos Que se anunciaba Cómo funcionaban Las cosas Estos ecos De sociedad De El tal El duque de tal Va a casar a su hija Con el hijo De la excelente ¿Sabes? Y era O el hecho De que Tal Ha dado No sé cuánto Dinero A Cualquier entidad De estas ¿Sabes? A los huérfanos Del ejército O no sé qué ¿Sabes? Y entonces A partir de esas cosas Pues nosotros A lo mejor También hacer una historia Que reflejara Esa realidad Del momento Y ya llevándonos Un poco Nuestro terreno Porque si Si la cosa Era por ejemplo Y darle el tono Que queremos Claro Hacer una historia De alguien Que da fondos A los huérfanos Del ejército Se puede hacer Como una cosa Emotiva Para el barrio Se puede hacer Porque con ello La mala Está pensando En ganarse Las simpatías Del ejército Para alguna maldad O se puede hacer Porque Servando Está pensando En cómo trincar El dinero ¿Sabes? Partimos De una realidad De la que existía Y yo creo Que esas cosas Aportan Aportan cultura Sin ser dogmáticos Y creo que A la gente Le llegan Sí, sí Sí, además Como tú has dicho Son muy Se pueden extrapolar A muchísimos Muchísimas intenciones Según el personaje Sí Y me ha recordado Que te quería preguntar Me ha recordado Que te quería preguntar Por una trama De esta temporada Que a mí me ha encantado Y me ha parecido De las Bueno, yo creo que Es de las que más Voy a recordar De todas las series Toda la historia Del desarrollo Del gas tóxico De Rodrigo Sí Porque también Ha sido muy Épica Muy innovadora Y bueno Pues como la de Úrsula ¿Cómo se llega a esto? Pues eso se parte De un hecho Que era la utilización De un arma De estas características Durante la Primera Guerra Mundial Y en el hecho De que El final De la Primera Guerra Mundial Según la documentación Que tenemos Para muchos países Entre ellos España Fue un desastre Porque limitó Las posibilidades De venta Y cercenó La industria armamentística Que era una fuente De ingresos Importante Entonces A partir de todo eso Se urdió Por esa continuidad ¿Es difícil A veces Documentarse Porque os cuesta Encontrar algo O tenéis un buen Teníamos un buen No Teníamos un buen Equipo de documentalistas Que se encargaba de ello Al margen de que ahora Para una primera noción Pues está Internet Antes no No se disponía de ello Pero bueno Aparte de esto Lo que ves detrás de mí La mayor parte de vos Son libros Y entonces Son libros muchas veces De historia de España De historia de tal De historia de cual En fin De lo más insólitos Pero bueno Ahora con Internet Por lo menos Para una primera idea De lo que pasó Tal Pues total Por este personaje Y entonces ya nos poníamos En contacto Con el departamento De documentación Para que buscara Documentación concreta Sobre ciertos personajes Sobre ciertos hechos Sobre ciertas situaciones Y había un equipo Que se encargaba Eso claro En una serie De estas características Es imprescindible Cuando en tramas Metíais personajes Históricos Por ejemplo En Acacia Hemos tenido La Reina Hemos tenido A Ramón y Cajal A Galdós Digo A Clarín A la hora De incluirlos Intimida un poco O es como Como si fuese Un personaje más Porque ya sabemos De él y lo conocemos A ver Realmente Los personajes históricos Los hemos utilizado De manera un poco Anecdótica Entonces han sido Episódicos De no mucho recorrido Que sí que nos han dado Presencia Y nos han dado Pero no hemos tenido Que profundizar En su En su psicología Ni en su Biografía demasiado Claro Eso te facilita Las cosas Quiero decir Tienes que intentar ser No Tienes que intentar No Tienes que ser Consecuente Con su Forma de ser Y sobre todo No hacer cosas Que les desvirtúen Me estoy refiriendo Por ejemplo Ramón y Cajal No podría participar De la creación Del gas Por decirte algo De un gas asesino Por eso no pasó Y eso lo sabe todo el mundo Aparte que es desvalorizar A un personaje Pero mientras esté tratando El tema Que él Trataba Porque En esta última temporada Toda la historia De Dori Está basada también En un médico Húngaro Que realmente existió Y de alguna manera Es uno de los padres Del psicoanálisis O algo así ¿Sabes? O creo Entonces Bueno, claro Tú no vas a hacer Que ese personaje Sea negativo Por ejemplo A no ser que ya lo fuera Porque sí Pero es que tampoco Tiene sentido Para eso no le utilizas A él Claro Claro Entonces se les ha utilizado De forma muy esporádica Y muy puntual Pues con un objetivo Muy concreto También apareció Sorolla En Puente Viejo Que hemos tenido Bueno Creo que es un Un añadido ¿No? Creo que es un adiciente Añadido también A la serie Sí, sí La Cuando ves Que va a aparecer Un personaje histórico Te llama la atención Y la gente lo comenta Y tiene ganas De verlo también Sí, sí, sí Sí, sí De hecho Mucha gente se quedó Cuando Fue la coronación Que Felipe y Celia Estaban invitados O cuando El rey invitó A Genoveva y Felipe Mucha gente Se quedó con ganas De De verlo Sí Sí Y Bueno Para ir Para ir cerrando Pues Yo te quería preguntar También Por ti De Bueno Cómo fueron tus inicios Cómo empezaste tú De escritor Que supongo que a escribir Me vas a decir Pues Yo escribí Cuando iba al colegio Yo Como ya tengo mis años Entonces era la EGB Entonces Yo ya empecé a escribir allí Y a partir de ahí No he dejado de escribir nunca Bueno Empecé haciendo cosas de teatro Empecé haciendo Cortometrajes Bueno Las cosas tenían cierta repercusión Gané algunos premios El cortometraje Algunos de los cortometrajes Que se inscribía El primero Estuvo nominado Goya Bueno Total Que fui Dando pasos Y Finalmente Me inscribí en un curso De Varios cursos De Especializados En guión de cine y televisión Y entonces Allí conocí a gente Y a partir de ahí Bueno pues Mis primeros trabajos En televisión Fueron para La Lo que era entonces La televisión valenciana Que luego desapareció Pero ha vuelto a reaparecer Con otro nombre Y Ya Empecé Entonces ahí A meterme con el tema De las telenovelas Y me gustó Ya me gustó Desde que lo estudié Tuve la suerte También De tener a un profesor Excelente Que era Rodolf Sidera Que es uno de los gurús De la historia De la telenovela En España Pues el que Es que las ha hecho Las hizo prácticamente Todas en los inicios En compañía De un equipo de gente Y me pareció Un mundo fascinante Porque pese a lo que A la gente pueda parecerle Es un mundo Más complicado Por el tema De los plazos En los que se mueve Pero es muy creativo Porque te abre Todas las puertas Para escribir Cualquier tipo de historias En el tono que quieras Siempre que sepas Manejarlo bien Y bueno A partir de ahí Fui Hice un par de telenovelas En Valencia Luego Fui a Madrid Porque Para hacer otro par De telenovelas Algunas tuvieron Más repercusión Y más éxito De otras Otras pasaron Desapercibidas Y bueno Finalmente Pues tuve La posibilidad De entrar En el equipo Del secreto De Ponteviejo Y encantado De la vida Y luego Con el de Acacias Pues más de lo mismo Claro Fíjate Que Yo no Por un lado Entiendo Y por otro No termino De entender Cómo no se valora Más el trabajo De las series diarias Porque La productora Obviamente Lo valora El público Lo valora Los actores Cuando los entrevistan Siempre Los dicen Incluso actores A lo mejor Muy conocidos Del prime time O muy conocidos En España Que han participado En alguna diaria Ya aunque no sea Acacias o Puenteviejo También lo dicen Y lo valoran Yo no sé exactamente Por qué No se termina De Fraguar Pues yo creo Que se sigue teniendo La percepción Claro Cuando aquí llegan Lo que son Las primeras telenovelas Son sudamericanas Y entonces De ahí viene El nombre de Culebrón Que es como Le llaman ellos Y es otra Estética diferente Otra filosofía diferente Hay un culto Al cuerpo Por ejemplo Que nosotros Aquí no tenemos Donde todas son Mujeres exuberantes Donde ellos Se quitan la camisa Venga o no Venga Cuento Y entonces Da la sensación Que tampoco será Exactamente así De que la cosa Está como un poco Improvisada Y que es una producción De bajo presupuesto Y que Y que las cosas Entonces La telenovela Que hacemos en España Aun viviendo De las fuentes De cualquiera De las Del formato Que se ha realizado En cualquier parte Del mundo Tiene sus propias Peculiaridades Y yo creo que nosotros En algunos casos Estamos incluso Más cerca del prime time Que de una telenovela Al uso No solo por los guiones Que escribimos Y por los actores Que tenemos Sino también Por el esfuerzo De producción Que se realiza Que nosotros Hemos tenido Un terremoto Que nosotros Hemos tenido No sé cuántas explosiones Y ha salido La gente volando Eso no es habitual En las telenovelas Al uso Esto se ha ido Se ha ido generando Con el paso del tiempo A partir de Yo creo que la primera De todas Fue Poblenau Que hizo la TV3 Y a partir de ahí Se han ido sentando Una serie de bases Que se han ido desarrollando Y sí que creo Que nosotros Tanto con Ponteviejo Como con Acacias Le hemos dado Un pelín Una vuelta de tuerca Y lo que hemos hecho Ha sido intensificar Todavía más las historias Y darle Una mayor Lo que decías Menos tiempos muertos Más rapidez Más vértigo Y yo creo que Esa es la evolución natural Pero claro Los plazos En los que nos movemos Obligan a ser muy Muy creativos ¿Sabes? No todo el mundo Creo yo Que está capacitado Para hacer Este tipo de formato Del mismo modo Que tampoco Todo el mundo Está capacitado Para hacer prime time Ni todo el mundo Está capacitado Para hacer comedia Pero aquí como guionistas Quieren por lo menos Ya una rapidez de reflejos Que los otros Tienes más tiempo Para sentar las cosas Para amasarlas Y aquí no se tiene ¿No? Y bueno Es uno de los encantos Del formato Pero bueno Tiene ese San Benito Y yo no sé Si alguna vez Conseguiremos ¿Sabes cuándo Se quitará esto? Cuando alguna plataforma Decida emitir Una serie diaria Y entonces digamos Que habrá pasado A un estatus Diferente Entonces habremos Subido Y ya las plataformas Hacen diarios Y llegará el momento Sí, sí Es que hacen falta Hacen falta más entrevistas Ya no solo a los actores Sino al equipo en sí A guionistas Al compositor Que bueno El compositor Alex Conrado Ya sabéis No te voy a descubrir Nada nuevo Yo que sé Producción Los de arte Y ya no solo entrevistas Es que Una serie diaria Y más una Que lleve tanto tiempo Como Acacias O Puente Viejo Yo no sé Por qué las cadenas No se dan cuenta Porque pueden ser Muy jugosas A la hora de sacar Pequeños Como productos Más Tipo Un ¿Se te ha congelado La imagen? Ay, que ha pasado algo Hay un pequeño aquí Problema técnico Que no sabemos Exactamente Cuál es Espero que no sea Que Instagram Nos está echando Ha salido Miquel Ay, madre mía Qué pena Nos vamos a quedar Sin despedida Voy a ver Qué ha pasado A ver Qué ha pasado Miquel A ver Oh, se le ha apagado El móvil Neus Bueno Bueno Pues Nada Pues las vamos a tener Que terminar Un poco Improvisado Yo Va que darle Iba a preguntar Por su Por su nuevo proyecto Y bueno Esto que iba a decir Que Las series diarias Pueden ser muy jugosas Para las cadenas Ya que Se pueden crear A partir de ellas Pequeños Como Spinoff O Recuelas Para el Prime Time Que duren Un capítulo Solo A tipo película Por ejemplo El pasado de Genoveva O La conservatoria No pasa nada Neus No pasa nada Yo Desde aquí me despido Él también se está despidiendo Aunque lo veamos Y Nada Miquel Que ha sido un placer La entrevista Ha sido un placer Conocerte Tenía muchas ganas Y Nos has contado Cosas interesantísimas Y Nada Terminar diciéndote Que Para mí Me da un poco de corte Decirlo Pero Para mí desde luego Eres Un poco un referente Bueno un poco no Eres un referente A la hora De esto De la producción De series De la creación De series Y nada Y deseando ver Más proyectos tuyos Y ver como Como sigues Y seguir aprendiendo Adiós Un saludo a todos También Un beso